Bienvenida, ¿qué tal todo? Muchas gracias, bien, ya cansada de todo el día, he tenido hoy varias sesiones, imagino que tú estarás igual, todo el día trabajando. La tarde ha sido bastante intensa, pero bueno, como disfrutas haciendo el trabajo yo creo que aunque estemos cansadas estamos disfrutando de ello. Bueno, pues ya te he presentado un poquito, ya he dicho que eres mamá de tres niños, que además es psicóloga azleriana, asesora, educadora en disciplina positiva, en aula, familias, infancia y encima, bueno, me llevo la sorpresa de que veo que has publicado un libro, que bueno, ya lo hablaremos al final. No te sorprendas mucho porque yo me he enterado que tú llevas dos ya. Sí, aquí los tengo a los pequeños. Pero además lo he visto esta tarde, digo, qué bonito, el último además, no lo he leído, estoy deseando tenerlo en mis manos y leerlo, pero digo, jo, qué bonito además la portada, no sé si eres tú y tú, Peque. Sí, 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 somos nosotros. Me gusta, me gusta mucho, invita a la lectura. La verdad que es un tema que creo que estamos usando, bueno, usando, que lo estamos viviendo mucho en este momento, el teletrabajo y la conciliación, muchísimas de las personas que nos verán o que no nos verán, pero ahí está con todo el cariño pues todas esas herramientas que a mí me han servido y que pueden servir para que cada uno podamos descubrir nuestra propia fórmula. Qué buena idea has tenido y qué bien va a venir, seguro, porque hace falta. Muy bien, gracias. Bueno, vamos un poco porque oí el directo, al final quiero hablar de tu libro también y quería un poquito, pues bueno, un poco poner en antecedente, yo creo que muchos te conocerán de los que están por aquí, pero bueno, un poquito, porque como vamos a hablar de cómo afrontar los conflictos entre hermanos, que hay veces que nos lleva a los papás a lo mejor por la calle de la amargura, claro, yo tengo curiosidad de por saber cómo tú comenzaste ese interés que empezó en Diana por la disciplina positiva. Pues a ver, ya lo he contado muchas veces, creo, y igual la gente se aburre si lo vuelvo a contar, pero fue muy casual, o sea, yo llegué a la disciplina positiva, empecé con disciplina positiva de aula, porque como psicóloga yo me estaba preparando las oposiciones de orientadora secundaria y dije, bueno, pues esto seguro que me da puntos, ¿no? Y entonces cuando lo vi, llamé a Marisa, que es mi entrenadora, Marisa Moya, y le pregunté, y entonces ella me dijo, bueno, está el de aula, está el de familia, y entonces me empezó a picar el gusanillo y dije, aula, familia, y ya dije, ¿por cuál empiezo? Y recuerdo además es que se me quedó grabado que me dijo algo así como, da igual, si vas a hacer los dos, de aquellas no existía primera infancia, ni organizaciones, y efectivamente hice los dos, o sea, hice el de aula primero, salí muy removida, porque además, bueno, llegué con mucho miedo, porque yo decía, ¿qué hago yo aquí si todos son profesores? Y yo en realidad, pues no era profesora, o sea, tenía mis hijos, y es verdad que me estaba preparando la oposición, y sí, bueno, eres psicóloga, lo que tú quieras, pero para mí la disciplina positiva ha supuesto un cambio, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo estudié en la carrera, y la aplicación que tiene la disciplina positiva en casa, en el hogar, en las empresas, y en el aula, y entonces, bueno, pues de ahí empecé con aula, y ya seguí a todas las demás. Y fíjate, con el estudio y el conocimiento de la disciplina positiva, tú tienes tres hijos, y claro, supongo que no a todas horas estarán bien entre ellos, ¿no? Supongo que habrá momentos en los que habrá una tensión ahí. No, no, no. Hay momentos en que están muy bien cuando duermen, están... La relación entre ellos es maravillosa. Y cuando no están juntos. Pero cuando están juntos, ¿qué pasa? Nuestros hijos empiezan a discutir, empiezan a entrar en conflicto, y a nosotros, como papás, hay veces que nos genera ahí una sensación de decir, no sé qué está pasando. Claro, ¿qué podemos hacer ante eso, Diana? Pues fíjate, mira, esto ya me voy al plano de la disciplina positiva, me voy al de la psicología agleriana, porque lo que yo estoy descubriendo es que tiene mucho que ver con nuestra propia historia personal. Es decir, no reacciono... Lo que para mí es problemático en la relación de mis hijos no lo es para ti, o no lo es para otra mamá. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con cómo yo fui criada, educada, o cómo yo interpreté que era la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo era pequeña o cuando era adolescente, llegué a la conclusión y dije, yo esto no lo quiero en mi familia. Entonces, si ahora estoy viviendo algo parecido, me pongo más en sobrealerta. Y el estar en alerta me hace educar desde el miedo, desde la tensión, y no me deja ver al niño que tengo delante. Esa es, yo creo que la problemática mayor que tenemos los padres, y es que en vez de ver al niño que tenemos delante, lo que estamos viendo es el comportamiento. Y el niño queda tapado por su comportamiento. Y muchas veces no dejamos, a lo mejor, que ellos expresen, ¿no? A lo mejor, ¿qué les está pasando? O lo que dices tú, no vamos más allá para descubrir realmente lo que está pasando. Sí, o muchas veces, bueno, que esto tiene que ver a lo mejor con no tener tiempo, con cómo la vida nos va empujando por la espalda, como digo yo muchas veces, que parece que alguien nos empuja por detrás y no tenemos tiempo a pararnos y a oler las flores. Pero lo que nos suele ocurrir es que cuando nuestro hijo, pues lo que has dicho tú, nos quiere contar algo, nos va a contar algo, por poquito que sea, muchas veces ya le damos la solución. ¿Por qué? Porque creemos que lo que tiene que hacer una madre, un padre, es solucionarle la vida a sus hijos. Y muchas veces, cuando el niño dice, tengo sed, ya estamos con el vaso de agua. Y entonces, no nos paramos a pensar, vale, tienes sed, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué has pensado? ¿Qué puedes hacer tú? Yo también, José, me traes un vaso de agua. No, vamos directos a calmar esa sed, sin saber, pues, de dónde viene, ¿no? Lo que has dicho, que puede ser que a veces al estar cansados, al estar un poco estresados nosotros, al entrar en conflicto nuestros hijos, lo que dices tú, digamos, vamos a intentar solucionarlo en lugar de poner esa solución, o buscar una solución conjuntamente. ¿Puede ser que no sepamos cómo actuar o buscar esas herramientas, aunque las tengamos en ese momento determinado? Mira, a mí lo que me dicen muchos papás es, por un lado, llegan a la disciplina positiva porque no tienen herramientas, se quedan en la disciplina positiva porque se dan cuenta que no son herramientas, que es un cambio que implica otra cosa, más conciencia, pero luego lo que les ocurre es que ven mucha dificultad porque hacer un acto de conciencia requiere un cambio importante en uno mismo y muchas veces no estamos preparados para ello. Hay veces que decimos, es que no tengo tiempo. A lo mejor, no sé si no tienes tiempo, pero se te junta el esfuerzo, lo que tienes que invertir. Entonces, a veces, lo que hacemos es, pues, que pase esta época lo más pronto posible y la voy salvando como puedo. Y es una pena porque la podríamos disfrutar de otra manera. Pero como no sabemos... Yo pienso que lo que has dicho tú también es cierto, has dado un poco en la clave, ¿no?, de que muchas veces decimos no tenemos tiempo ni para atenderles o para que se solucione el conflicto de manera, pues, un poco conjunta a toda la familia, sino que lo que has dicho tú hace un rarito. Ponemos las soluciones o buscamos las soluciones rápidas para que cuanto antes se acabe mejor, ¿no? Sí, algo así. Es como, pues, eso, pasar el mal trago lo más rápido posible. Esto empieza ya en el parto, ¿no?, que siempre te dicen una horita corta. O sea, ya de ahí ya nos van apuntando lo que va a ser. O sea, te deseo una horita corta, te deseo una infancia corta, te deseo una adolescencia corta y lo que pasa es que, claro, estamos confundiendo, además últimamente se nota mucho, el interesarnos por los niños a pensar que tenemos que ponerlos en el centro de todo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que no podemos más. O sea, no tengo tiempo para mí, me tengo que ocupar de mi hijo, mi hijo tiene que ser el centro de todo, yo no puedo con todo, ¿no? O sea, y lo que les está generando a muchos padres es como una sensación de culpabilidad muy grande. Porque además encima el problema que tienen plataformas como Instagram es que lo que uno muestra es lo más bonito. Y claro, cuando uno compara lo que tiene en casa, fíjate lo primero que tú me has preguntado, pues tus hijos se llevarán de maravilla. Pues bueno, no están aquí para defenderse, entonces no voy a hablar de ellos. Pero te puedo asegurar que en todas las casas, en todas las casas hay conflictos, porque el conflicto es inherente al ser humano. Lo que ocurre es que cuando tienes otras herramientas y tienes otras estrategias, pues lo puedes ir llevando, capeando y sobre todo disfrutando. Yo, como tengo asumido que esta es una etapa que tengo que vivir, no la vivo con esa urgencia de que pase ya y me la quito. Pero puedo entender que haya muchos padres que estén saturados y que no puedan más, porque ya no saben dónde agarrarse. Si lo que hacía estaba mal y lo que se supone que hay que hacer, yo no lo puedo hacer, ¿qué hago? Pues entro en esto que tú sabes que es la meta errónea de incapacidad, de insuficiencia asumida y me vengo abajo. Y cuando alguien está abajo es que no puede dar lo mejor de sí, que lo tiene, que todos tienen cosas buenas, todos los tenemos. ¿Sabes lo que pasa? Que es que me quedo así un poco también pensativa, porque es cierto que el tema del tiempo lo tenemos y la culpa, la tenemos como muy dentro los padres. Si no hacemos según qué cosas, nos sentimos culpables. Si hacemos otras cosas y dejamos a nuestros hijos, nos sentimos culpables. Si sacamos tiempo para cuidarnos, nos sentimos culpables. Es como que la culpa nos rodea continuamente y el trabajar esa culpa y el decir, bueno, es que necesito ese tiempo, necesitamos también ese tiempo en familia, necesitamos resolver los conflictos que haya en la casa de manera entre todos. También igual necesito un rato para salir y olvidarme de todo. Y es cierto que lo que dices tú, no todos los días, es maravilloso, no todos los días es lo que se muestra, lo que dices tú. Y lo que dices es que tú tienes tres niños y no se llevan bien a todas horas. Y es que es así. Lo único que sucede es que muchas veces los padres también nos sale la culpa de que dices, ay, mira estos qué majos, y mira qué frutos, y mira qué no sé qué. Y realmente a lo mejor en su casa... Lo que hacemos es que nos comparamos y nos comparamos con los que vemos que están mejor y entonces decimos, oh, qué bien lo hace ella. Además lo decimos así para adentro, oh, qué bien lo hace ella, qué bien sus niños, qué monos. Yo te digo, cuando veo perfiles en Instagram que veo a los tres niños vestidos igual, yo me muero de envidia. Porque yo, claro, lo intento, pero luego en el fondo pienso, claro, yo estoy desarrollando en mis hijos la autonomía. Y si son autónomos no van a... O sea, yo quisiera ver si existen tres niños que le diga un hermano a otro, oye, ¿nos ponemos lo mismo? O sea, vamos, en la naranja mecánica era, ¿no? O cuál era la naranja mecánica, no. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este que hacía que salieran todos el escuadrón con la misma camiseta? Ay, no me acuerdo. Bueno, yo lo volví a hablar de Clint Eastwood, ¿me parece que es? Ah, puede ser. Si alguien lo sabe. Ya no lo sabe. Que yo no lo diga. Y entonces tendemos a compararnos con los que están mejor. Y además, para hacernos sentir mal. O sea, porque lo hacemos para sentirnos mal, oh, qué bien, qué suerte tiene. Pero cuando encuentras a alguien que está peor que tú, dices, bueno, pues yo no estoy tan mal. Y eso ya como que te quedas ahí como... Pero en el fondo, si te das cuenta, es no hacer nada. O sea, es como para quedarme donde estoy. No hago nada realmente. ¿Y para qué nos comparamos, Juliana? Es que muchas veces es eso, ¿eh? ¿Para qué nos comparamos, no? La pregunta es buenísima porque además es así. Es el para qué. No es por qué, es para qué hago esto. Mientras me estoy comparando, ¿qué estoy haciendo? No hacer lo que tengo que hacer. Que es tomar los mensajes y cambiar lo que quiero cambiar. Mientras yo me estoy dedicando... No, no, perdona, dime. No, no, sí, eso que digo que mientras me estoy dedicando a comparar, estoy gastando mi energía en la otra persona. Es una justificación, es una excusa, es una evasión de lo que realmente quiero hacer o que debería querer hacer, ¿no? Claro, la cuestión es decir, en lugar de estar comparándome con el otro, fíjate qué bien está, que no sé qué, o al revés, hoy pues no estoy tan mal, que estás peor que yo. Claro, en lugar de eso, no buscamos, ¿no? ¿Cómo podemos buscar a esa herramienta, bueno, o esa manera que podamos acompañar o la clave, no sé cómo describirlo, la clave para acompañar a nuestros hijos cuando entran en un conflicto? Te refieres a cuando pelean entre ellos, ¿no? Las peleas entre hermanos. Sí. A ver, tú esto lo sabes perfectamente que es muy difícil dar una fórmula mágica, ¿no? Porque cada niño es un mundo, cada familia es un mundo y como hemos dicho, la disciplina positiva no son herramientas, con lo cual, dar una herramienta así puede caer, pues eso, en saco roto y que no funcione. Sin embargo, ¿cuál es la pieza clave fundamental que nos dice además Jane Nelson muy acertadamente? Poner a los niños en el mismo barco. Y algo que parece tan sencillo nos cuesta horrores. No ponemos nunca a los niños en el mismo barco. Tú le preguntas a un padre, ¿quieres a tus hijos por igual? Y te dices sí, pero luego no los tratas por igual. Y se te nota que te sientes más cercano a uno, que es lo que yo decía, de que te remueve, ¿no? Si yo resulta que de pequeñita me sentí rechazada y sentía que mis hermanos hacían piña y conmigo no contaban, en cuanto veo que uno de mis hijos hace, no, es que no juegan conmigo, buf, se saltan todas las alarmas. Y entonces voy y digo, ¿por qué no jugáis con vuestro hermano? Estáis solos, se está aburriendo, no podéis dejarle solos, tenéis que jugar los tres juntos. Sin darme cuenta, no estoy poniéndolos a los tres en el mismo barco, o a los dos, o a los cinco, a los que tenga. Estoy tomando partido. Y esto nos pasa, por un lado, como cuando discuten. Entonces, cuando discuten, siempre tiendo a, ya estás otra vez, ya has vuelto a empezar. Y si no se lo digo, porque es verdad que hay muchos padres que llegan a ese nivel de consciencia de, no se lo tengo que decir, la mirada muchas veces lo dice todo, el gesto, la actitud, hace mucho. Entonces, hay veces yo me enfado, ¿no? Me enfado porque veo que mi hijo trata mal a su otro hermano, y entonces me muerdo la lengua porque sé que no tengo que intervenir, pero si me miran, ya están viendo que a mamá la cambia la cara. Entonces, te buscan, y ya lo saben, ¿no? Y entonces el que le ha hecho rabiar, pues ya viene y me dice, mamá, es que me ha molestado. Y entonces ya está pendiente de a ver qué efecto tiene esto en mamá. Entonces, si tú contestas y dices, vaya, siento que te sientas así, hijo, debe ser muy duro sentirse así, pues seguramente deje de venir a buscarte para eso. Pero si yo me salto y digo, ¿qué ha hecho que...? A ver los dos, venga, vamos, tenéis que arreglarlo, pues ya le estoy dando pistas de cómo conseguir pertenencia, cómo conseguir que me tengan en cuenta, y todo esto, pues son pasitos que vamos dando para luego llegar a esa edad adulta maravillosa en la que estamos todos. Fíjate, y ya hablábamos de cómo afrontar esos conflictos entre hermanos, y puede pasar también que haya conflictos con otros compañeros en el cole, claro, y ahí estamos ante otra situación que es un poco, vamos a ponerte comillas, más complicada porque son dos familias, dos madres o padres, quien sea. Entonces, claro, ahí es lo mismo, estamos en la misma situación, lo mismo. Es lo mismo porque nos pasa con los primos, cuando vienen los primos a casa, los amiguitos en los cumpleaños, el principio es el mismo, y la base es la siguiente, tú no vas a poder evitar a tu hijo los problemas que tengan en la vida, o sea, no le vas a poder proteger de todo, porque no vas a ir siempre a su lado o detrás de él, viendo a ver qué le hacen o qué le dejan de hacer, entonces le tendrás que preparar para la vida, y prepararle significa que sepa que puede acudir a ti y que tú vas a poder escucharle, decirle cómo se siente, que él recapacite, que él sienta que él es capaz, o ella, y que puede solucionar el problema que haya. Yo no digo no intervenir, por supuesto que considero que haya que intervenir, lo que pasa es que interviene sin tomar partido. Si es en el caso de amigos, pues yo creo que ayuda mucho también desarrollar en los niños la empatía, ese sentimiento social, puede ser que tu amigo te haya hablado mal porque le haya molestado algo, y a lo mejor tu hijo te dice, bueno, pues la verdad es que no le quise dejar el juguete, ¿y tú cómo te sentirías si a ti no te lo dejaran? Piensa que en realidad egoístamente todo lo estás haciendo por tu hijo, porque quieres que sea una persona de bien, pero para que hagas eso con tu hijo, le tienes que dar a entender que vive en un mundo con más personas, y que lo que quieres es que sea un ciudadano, pues eso, respetable, respetuoso, que se preocupe con los demás, que haga algo con los demás. Que creen esas habilidades sociales con su propio aprendizaje y acompañándolos nosotros, no dándoles la solución inmediata. Claro, lo que decíamos antes del vaso de agua, ¿no? Además es muy habitual porque además cada vez me encuentro más padres jóvenes, entre comillas, ¿no? De los 80, no sé cuántos hay aquí de los 80, donde son personas muy sensibles y tienen las emociones, son de esa generación, donde ya se hablaba de las emociones, no sé si es tu caso, pero todavía no tenían habilidades y recursos, entonces son padres que se sienten muy culpables con muchísima facilidad, porque el tema de las emociones les toca más, ya son del monstruo de colores, ¿no? Yo en mi época todavía, que no es que sea tan mayor, pero en mi época todavía las emociones no se trabajaban tanto, ¿no? Eso de la inteligencia emocional, no llegaba yo, he estado en un cole de pueblo y vamos, no había, o sea, habría, pues, ausencia, o sea, eran castigos, ya más físicos y psicológicos de todo tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los padres de esta generación, pues no quieren que sus hijos sufran y entonces, como no quieren que sus hijos sufran, sin darse cuenta, les dan una vida mala a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya te lo resuelvo yo, ¿no? Que es ahí donde vienen los problemas de padres que pelean con profesores, entre comillas, que no hay el respeto que había antes y es porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que esto de considerar al niño no significaba ponerle en el centro y eres el centro del universo y todo gira en torno a ti. Eso es dar una vida muy mala. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle una vida como es la vida, es difícil y hay que superar obstáculos. Bueno, ese libro, La Infancia en Positivo, que ha escrito Diana y además acompañada también de grandes personas en ese libro. Cuéntanos un poco cómo surgió ese libro. Pues mira, vas a ser la primera que lo cuente y te llevas la primera inclusiva. Esto va a valer millones. De aquí nos retiramos las dos, ya te lo digo. Yo te cuento. He tenido mucha suerte y lo reconozco porque es verdad que sí tenía en la cabeza escribir un libro pero era algo que yo veía súper lejano, pero tan lejano que yo recuerdo una vez en un taller comentando con padres y tal diciendo, hoy en día cualquiera escribe un libro. Pero si esto ya ahora es como porque empezaban a salir libros tal y no sé qué. Yo como quitándole entre comillas valor. Yo decía, cualquiera puede escribir un libro. Y efectivamente lo he escrito yo. O sea, que cualquiera puede escribir un libro. ¿Qué suerte he tenido? Pues que alguien se fijó en mí, apostó por mí y me dio la idea. Me llamó y me dijo que si quieres escribir un libro, que somos de la editorial, la editorial Muzara, Emma, que todavía no he hecho ni siquiera el directo con ella, y Toro Mítico, que es quien recoge el libro, quien lo publica, y me dijo que si quieres escribir un libro, que nos gustaría que lo publicaras. Y yo, claro, dije, bueno, pues si ellos lo dicen, pues a lo mejor se puede. Y entonces, bueno, ahí empezó un poco la aventura y luego la suerte ya de remate, pues que ha habido gente que para mí es muy importante y han querido aportar su granito de arena. Entonces, eso para mí me parece que es una suerte. Porque, como digo yo, es como tener los teloneros siendo al revés. O sea, yo poder ser telonera de gente que para mí es muy buena y muy importante. Entonces, bueno, al final, te digo que ha sido suerte. No, la verdad es que, bueno, suerte y que también tú has trabajado para que estuvieran allí y te vieran y vieran el trabajo tan bonito que haces. Entonces, es bueno recopilarlo en ese libro para que pueda llegar a todas aquellas personas. Bueno, ¿y a quién va dirigido ese libro? Porque, claro, para que lo sepan. Bueno, pues mira, va dirigido a quien quiera plantearse otra manera de hacer las cosas. A quien tenga curiosidad por entender la infancia. A quien tenga interés por ir un pasito más allá en lo que nos han contado. Lo que ocurre es que es un, como digo yo, un manual. Entonces, es algo muy sencillito, muy de andar por casa. Yo no soy escritora. Entonces, yo lo he escrito pues como lo que a mí me habría gustado tener entre manos cuando yo empecé en esto de la maternidad. Porque es lo que te digo, yo me he puesto en la piel de la persona que está al otro lado y cuando recibes mucha información yo me abrumo y entonces he pensado que lo que necesitamos es cosas concretas y que si digo, ¿qué hago si mi hijo no quiere comer? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Por qué de repente siento que no soy buena madre? Y encontrar respuestas, pues, ¿por qué mis hijos pelean? ¿Para qué pelean? ¿Qué hago? Entonces, buscar un poquito también soluciones. Soluciones y sobre todo mucho aliento. Que los padres entiendan que esto va a pasar y que lo único que necesitas es comprender un poquito lo que está ocurriendo. Que hay veces que es lo que dices tú, que cuando somos padres no venimos con un manual debajo del brazo diciéndote, bueno, y ahora vas a tener que hacer esto cuando pase esto y tal. Vamos un poco a ciegas. Entonces, bueno, podemos decir que este libro va a poder acompañar a esos padres a esas dudas que te han podido surgir a ti y que las has plasmado en ese libro con tanto cariño. Si no me equivoco, corrígeme, con Yolanda Cuevas está en el libro. Patri, Ramírez, ¿quién más? Patri, que ha hecho el prólogo. Marisa Moya, que la quiero con locura, iba a hacer un capítulo pero le pilló en un mal momento porque fue un mal momento, pero dedicó unas palabras, con lo cual también está en el prólogo. Se lo agradezco infinito porque es que no podía escribir un libro sin ella. Luego está Hablo de Anabella Seikis, que es mi profesora de máster. Que para mí es una persona muy importante y es, bueno, a través de Úrsula Overs, que la nombro de pasada, pero que es también una persona muy importante. He descubierto la psicología azneriana y son mis profesoras de máster. Y luego también está José Ramón Gamo, que para mí es una persona muy importante en cuanto al campo de la neurociencia, TDAH y Rafa Guerrero. A Molina, que no me olvide yo de él y de Educar en Calma. Bueno, pues tenemos un libro completísimo con toda tu aportación, más estos grandes profesionales que también nos están dando toda esa información. Y fíjate, nos comentan por aquí, las peleas entre hermanos son un dolor de cabeza y de corazón también, nos diste. Claro, sí, además es muy bonito como lo dice Tatita, ¿no? Talita, perdona, un pollo personal. Es muy bonito porque es verdad que cuando los niños se pelean, lo que hacen con el corazón es que nos lo estrujan. Y es esa sensación de que nos tienen estrujado el corazón porque en ese momento querrías gritar, salir corriendo y se te remueve todo. Porque cuando tienes hijos y cuando traes más de uno, lo que tú tienes en mente es que se lleven bien, que sean felices, que se quieran. Esa expectativa, ¿verdad, Diana? De que todo sea bonito. Y los tres vestidos iguales, ¿no? Claro, a mí me encanta comer mal y estar delgada y estupenda. Y no se puede. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Pues hay que ayudarles a relacionarse y tener en cuenta y ver las peleas como habilidades que están desarrollando para la vida. O sea, bien las que no les van a servir y bien las que tienen que empezar a entrenar. Bueno, pues yo creo que es un placer siempre escucharte, que es un placer siempre tenerte por aquí. Pues que fíjate, que llegan las navidades, que buen regalo ese libro tan maravilloso que has escrito, que creo que va a llegar a muchos hogares y a muchos sitios y que van a apoyar y van a dar ese punto que a veces los padres necesitamos pues para, no sé, lo que hacer en este momento, ¿no? Sí, esa es un poco la idea. Sí, esa es un poco la idea, que cuando pegas ese grito de ¿qué hago ahora? Pues decir, haz, ve al libro, aquí pone esto. Obviamente. Y con post-it de colores, ahí a ver, ¿esto es para cuándo? ¿esto es para tal? Bueno, ya te digo que la idea es que sea, que va tan directo para que lo leas y no lo tengas que releer y se te vaya quedando. Pero bueno, eso, como se dice, los libros son para poderlos saborear y buscarlos bien y sacarles todo el provecho y sobre todo lo que digo yo que la idea del libro es el cómo, ¿no? Porque en muchos libros se cuenta el qué, el por qué, pero no el cómo. Entonces mi idea era eso, bueno, pues aquí te digo cómo lo puedes hacer, lo que yo he visto que ha servido a otros papás y lo que me ha servido a mí y luego ya hay que aplicarlo cada uno en su casa. Y nos puede ayudar también este libro a ver un poco cómo afrontar esa... ¿Hay ese conflicto entre hermanos? Sí, 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 sí. Hay un capítulo entero para... Son 21 retos en la crianza y uno de ellos es adolescencia, otro es los amigos, pues esto que hemos estado comentando, cuando no tienen hermanos pero tienen amigos, ¿no? Que normalmente siempre eligen amigos que no nos gustan, otro es el sueño, otro es el tema de la alimentación, otro es recoger los juguetes, colaborar en las tareas del hogar, y otro es las relaciones entre hermanos, los celos también. O sea, son como los retos así más... Por los que pasamos casi todos los padres cuando tenemos hijos y luego hay una parte que va dedicada también a nosotros, ¿no? La importancia de cuidarnos nosotros. Y bueno, se explica un poco cómo funciona el cerebro, o sea, se pone en su contexto también para que podamos saber de dónde viene todo. Muy bien, mira, nos dicen por aquí que es un placer escucharte y que ya tienen pedido en la Carta de Reyes el libro, así que ya a preparar ahí estos libros de los Reyes para que lleguen a todas las... Yo tengo mucha gente que dice que lo ha pedido para Reyes y yo me estoy imaginando a la gente el día 6 de Reyes, cuando la abren empiecen a leer y yo toda nerviosa, ¿gustará? ¿No gustará? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Bueno, pues que te manden mensajes y digan, oye, me está encantando. Pues mira, esto me ha venido muy bien. Hay que dar feedback también cuando lean los libros. Voy a estar... A mí creo que los niños el día después de la noche de Reyes, porque yo voy a estar pensando, ¿lo habrá leído ya? ¿Le gustará? ¿No le gustará? Mira, el libro de Diana, que dicen que lo recordamos, se llama Infancia en Positivo y es de Editorial Almuzara. ¿De acuerdo? Así que ahí lo tenéis. Yo lo mismo, yo cuando escribí el primero, el algo más que mamás, es lo mismo. Cuando te dan el feedback, te dices, ay, bueno, por lo menos, bueno, te dan feedback, pues voy más largo, lo podrías haber hecho más, no sé qué. Bueno, siempre aprendes. Y el de teletrabajo y conciliación, como lleva 15 días, tampoco me han podido decir. Lo que han visto hasta ahora sí, que lo han abierto y demás, les ha gustado mucho. Entonces, ahí estoy esperando el feedback de la gente, pues para que también se ve un poco. Claro, el tema este de las redes, el otro día me escribía un amigo y me decía, en cuanto me llegue tu libro, lo subo a Stories. Y le dije, bueno, si te gusta. Si no te gusta, me paso obligado a subirlo. Que tampoco hay que decir, el otro día Eli de Educar en Calma decía algo parecido. Decía, bueno, es que no se puede decir todo en las redes. Entonces, bueno, como dices tú, feedback constructivo, que me ayude a seguir escribiendo. Si veis que no tengo que seguir, pues no sigo, ¿eh? Que yo hago manualidades que me encantan. Hacemos otra cosa, no pasa nada. Yo hago otra cosa. Pues te mando muchos abrazos para allí, para Madrid. Muchos abrazos y besos. Espero que, a ver si podemos pasar todo esto y nos podemos ver en persona. Ojalá. Estamos diciendo esto desde hace un montón de tiempo. Hacemos fronteras, pero bueno, como decían, el otro día me mandaban un vídeo súper gracioso que decían, no sé yo lo que va a pasar en cuanto abran las fronteras, porque he quedado con tanta gente que me va a faltar vida. Nos vemos. Sí, sí. Nos vemos. Cuando pase esto nos tenemos que juntar. ¡Ay, qué abrazos nos vamos a dar! Así que, bueno, con calma también, que es que nos ponemos unas presiones. También. Eso sí que es lo que pasa. Bueno, si no, nos seguiremos viendo por aquí y cuando ya se pueda y esté todo más en calma, entonces nos reencontramos. Te vamos viendo. Muchísimas gracias, Diana. Y, bueno, mucho éxito con tu libro. ¡Suscríbete al canal!